Los dueños del capital, los capitales foráneos, la fuerza de trabajo, la sociedad del trabajo en Venezuela y el Estado. El Estado como interventor no ha funcionado en ninguna sociedad en el mundo. Y allí tienen ustedes el tema de China, el tema de Rusia, que son dos grandes socios de ese proyecto fracasado que hoy vive el país. No es el intervencionismo, contrariamente, es la recomposición de la economía en todos sus órdenes para que tengamos un crecimiento del Producto Interno Bruto, para que tengamos la recuperación del signo monetario nacional, para que el venezolano recupere la capacidad adquisitiva, para que el salario tenga un valor real en el concierto de la oferta y la demanda que reclama la economía, que reclama la sociedad del trabajo en Venezuela.